La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que contempla reducción de salarios entre 30 y 50 por ciento, afectó a los empleados de base y de confianza del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Esta quincena algunos recibieron solo mil pesos. El pasado 27 de noviembre, Enrique Cabrero, el entonces todavía titular del CONACYT, anunció a 500 los trabajadores los cambios en sus prestaciones, se les quitó prima de antigüedad, vales de despensa, derecho de guardería, comedor y remuneraciones. Aclaró que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue aprobada por el Congreso y le recomendó que se ampararan jurídicamente. Política AMLO presenta el primer anteproyecto del presupuesto 2019 luego de que este lunes, trabajadores se manifestaran afuera de las instalaciones del Consejo y le pidieran en una carta a la bióloga Elena Álvarez Builla, quien el pasado 1 de diciembre asumió como nueva titular del CONACYT, su apoyo y en consecuencia de su trayectoria, podamos seguir desarrollando nuestras labores. La funcionaria Álvarez respondió que sentía mucho que se hayan afectado sus derechos al reducirse sus ingresos o prestaciones de manera indebida. De acuerdo con el compromiso que hice con ustedes y después del análisis correspondiente, los salarios y prestaciones descontados de forma indebida serán reintegrados. Gustán BNO quise dejar pasar el día de hoy sin comunicarles esta decisión, al presentar su plan de trabajo, sobre aspectos operativos y administrativos de la institución, la académica de la UNAM ofreció certidumbre en la resolución de la crisis laboral de los trabajadores por los recortes a sus prestaciones anunciados en días pasados. Enfatizó que se adelgazará a CONACYT sin afectar a los empleados. Este jueves se reunirán los trabajadores afectados con la titular del CONACYT. México CONACYT, de más a menos. ¡Suscríbete al canal!